¡Melo pa' mí es un señuelo, que me desgrosa la huella! ¡Es mal ojito de estrellas, que las guardo en el pañuelo! Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. En este segundo bloque de Lechería vamos a hablar con Alejandro Pacheco sobre la situación del sector y con el foro de Inale. Vamos a comenzar con el productor de Florida, integrante de la Ciudad de Productores de Leche de Florida y también de la Asociación Nacional de Productores de Leche, para hablar justamente de la actual situación que hoy atraviesa el tambero. Tema complicado realmente a la hora de hablar de rentabilidad, pero las cosas, por suerte, están mejorando. Sí, la verdad es que ha sido un otoño benigno, con algunas faltas puntuales de algún chaparrón, pero creo que eso ha permitido también que se puedan levantar las cosechas, tener un piso excepcional, una implantación muy buena, porque aunque escasas en algunas zonas, algunas lluvias han caído para permitir la implantación. Los animales están confortables, que eso es muy importante, eso permite que podamos preñar los animales por la comodidad que tienen. Habida cuenta que no todos los productores tienen las condiciones ideales a veces, entonces el clima creo que todavía ha jugado a favor. Productivamente, en el caso nuestro venimos un poquito por abajo que otros años, más que nada por, creo que factores de calidad de las pasturas, porque las lluvias de enero, que fueron muy necesarias, hicieron un crecimiento explosivo y creo que la cuestión de los nutrientes de las pasturas no fue la mejor, pero la verdad que en general bien, bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Para entrar un invierno bien? Yo creo que vamos a entrar bien al invierno, el invierno se ha ido dilatando, porque ya estamos a fines de mayo, se esperan algunas lluvias ahora y seguramente se va a venir con todo, pero es lo esperable y es lo necesario para tener una primavera buena, una primavera con humedad en el suelo para arrancar bien, porque hay que ir pensando en la primavera ya, la cuestión productiva nuestra es así, mirar bastante para adelante y el clima es todo, ¿no? ¿Cómo está la situación del productor de Chiro, del tambero? Luego de tantos años complicados, ¿están mejorando? Bueno. ¿O está haciendo mejor bolsillo ahora? Yo no sé si el productor ha podido hacer caja, ¿no? Porque se están haciendo inversiones que se habían venido dilatando mucho, ¿no? De las más variadas, desde un alambrado, una maquinaria, una mejora en el cableado de la energía, lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces eso ha permitido que el productor mejore sus condiciones, pero plata no. Y también el aumento que tuvieron los insumos, ¿no? Los costos hizo que tuviéramos que poner toda la carne en el asador y a veces la veamos pasar. Pero se ha equilibrado un poco la situación. Creemos que no es tan angustiante como era, ¿no? Igual dista un poco de ser la ideal. Pero se pudo lograr, como te decía, hacer esas mejoras que se venían postergando. ¿Te da la sensación de que los productores lecheros se están quedando con el establecimiento? Hubo una época bastante complicada, donde muchos tuvieron que dejar. Ahora da la sensación de que esta situación hace de que se quede en el campo. Sí, digamos, el ánimo es otro, ¿no? El ánimo es otro, las perspectivas son otras. El precio en el exterior de los commodities venía subiendo, ahora tenía unas bajas, pero no es esperable que bajen más. Entonces tendían una situación de estabilidad, creo que es buena. Así que creo que el productor está tranquilo, con algún sobresalto, como siempre, ¿no? Pero creo que no vamos a tener ese éxodo tan masivo que había. Había algunos casos puntuales por recambio generacional, o por edad, o por jubilación, pero en mi percepción humilde creo que no va a haber grandes movimientos, ¿no? Brete Inmovilizador Modelo Full. Precio promoción 4.450 dólares. Vende Agronovas. A propósito de lechería, el Instituto Nacional de la Leche, Inale, viene preparando un nuevo foro. Será el primero de junio, las Torres de las Comunicaciones, en el Día del Sector Lácteo. El foro de Inale lo tenemos pensado hacer el Día de la Lechería, el primero de junio. Va a ser de vuelta, vamos a decir, volvemos a la presencialidad. O sea, después de la... Tuvimos un año, el 2020, que no se hizo por el tema de la pandemia. El 2021 trabajamos en un formato virtual, que anduvo bien, y retomamos un poco la presencia del foro. Bueno, y ahora vamos a tener la oportunidad de, si todo sigue más o menos estable, hacerla presencial. Va a ser en el auditorio Mario Benedetti, de la Torre de Telecomunicaciones de Antel. Así que, bueno, esperamos que todos vengan. Va a ser a las 2 de la tarde, comienza a las 2 de la tarde y termina a 18.30. O sea, de 14 a 18.30. Bueno, ya tenemos organizado dos bloques. Un bloque sobre el mercado internacional. Ahí va a estar Mercedes Baraybar presentando los principales mercados y los desafíos que tenemos para nuestra inserción internacional. También caracterizando un poco un mercado emergente, un comprador emergente que es China, que cada vez va creciendo más. Y vamos a tener la oportunidad de tener a la vicepresidente de la Cámara de Industrias Lácteas de China, de toda China, o sea, que es una organización muy importante, que nos va a dar una charla sobre, o sea, de la visión desde China, qué es el producto leche para China, cómo ese producto ha ido creciendo y, bueno, y cómo ven desde China a Uruguay como proveedor. Entonces, creo que va a ser una cosa bastante interesante, bastante novedosa. Nunca se hizo una cosa de este tipo en la región y en Uruguay. Y creo que va a estar, para la gente que le interesa saber qué pasa en la cadena, etcétera, etcétera. Creo que va a ser una buena charla. Eso después va a tener comentarios de... porque va a tener comentarios de nuestra especialista Mercedes Vareibar, sobre los principales puntos que tocó esta persona. Y después vamos a tener un segundo bloque que está vinculado a los sistemas de producción. Tenemos las encuestas de Inale 2014-2019-2020, donde se actualiza y aparte abarca desde el punto mejor de la lechería, que fue el 2014, y toda la crisis. Y ahí podemos evaluar un poco qué pasó, cómo se movieron los productores, qué cosas armaron en sus sistemas de producción, cuáles fueron los que estuvieron mejor organizados para enfrentar la crisis, qué medidas defensivas pudieron establecer. Así que creo que va a ser de bastante interés intercambiar, porque esas cosas que se pueden resaltar son como las bases fuertes que tenemos que tener en los próximos sistemas. Independientemente de que apostemos a mejorar la productividad, tenemos que tener algunas cosas aprendidas de la lección de estos seis años de crisis. Y por otro lado, el último está vinculado a la parte ambiental, que la va a dar Juan Baraldo, que es un economista que trabaja en Opipa, con los modelos de Inale, se hicieron todos los cálculos de emisiones, y entonces vamos a tener una base sobre la cual es la huella de carbono lechera, y algunas pautas trabajadas con el equipo de Inale también, cuáles serán los puntos fuertes hacia los que deben de ir los modelos productivos o los sistemas de producción de lechería, para tratar también de mitigar el tema de emisiones, que son algunos de los compromisos que Uruguay tiene por el tema ambiental, a nivel internacional. Así que bueno, creo que va a ser un foro que nos va a poner en el tema, por un lado, mercado internacional, que es el tema que tenemos que trabajar fuerte, y por otro lado, el tema de sistemas de productivos, sistemas de producción que estuvieron resistentes a la crisis, y que además tienen que tener la variante ambiental como un elemento agregar para adelante. Así que bueno, esperemos que estén todos presentes y reencontrarnos toda la cadena lechera, es un evento que participan muchos productores, participan investigadores, participan gente de las industrias, así que bueno, los esperamos a todos. Hacemos una breve pausa y en instantes vamos a hablar del conflicto de Conaprole, hay una tregua desde el pasado viernes, hoy hay negociaciones, vamos a ver qué sucede, hay mucha expectativa en ese sentido, vamos a hablar con el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, ya volvemos.